Y vamos a cambiar de tema porque hoy la sesión americana del corazón conmemora una iniciativa para crear conciencia sobre las enfermedades cardíacas en nosotras las mujeres. Amigos estadísticas recientes estiman que casi el 43% de las mujeres hispanas aquí en los Estados Unidos permanecen de enfermedades cardiovasculares y casi un 2% ha sufrido de un ataque cardíaco. Hoy hablamos con la doctora Joana Contreras, quien nos ofreció más detalles de este día especial para todas las mujeres. El primer viernes de febrero muchas mujeres se visten de rojo y hoy se encuentra con nosotros la doctora Joana Contreras. Doctora, para que usted nos explique exactamente cuál es el objetivo de la campaña Go Red for Women. Esta campaña es muy importante para nosotros porque realmente queremos enfocarnos en crear una alerta en la enfermedad cardiovascular en las mujeres. Las mujeres no somos hombres pequeñitos. Es importante reconocer que la enfermedad cardiovascular se presenta en las mujeres igual que en los hombres, un poquitico diferente de los síntomas y a veces unas enfermedades se presentan tarde en la vida. Desafortunadamente, hoy en día hemos visto un aumento en la enfermedad cardiovascular en mujeres jóvenes, especialmente relacionado durante el embarazo y el posparso. Entonces, queremos crear esta campaña, se creó para crear esa awareness y crear una alerta para que las mujeres todas nos chequeemos y reconozcamos estos factores. Y específicamente, doctora, cuando hablamos de mujeres latinas, ¿vemos más incidencia en esos casos de problemas en el corazón? Es importante recordar que la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de muerte en las mujeres. Una de cada tres mujeres en toda América, incluyendo en Latinoamérica, mueren por enfermedad cardiovascular. Es la causa más importante, aún más que el cáncer de seno o cualquier otro cáncer excepto el de páncreas. Es importante porque las mujeres muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas, estamos ocupadas con los hijos, con nuestros papás y nos olvidamos de chequearnos. Y en casa, doctora, ¿qué las mujeres podemos hacer para prevenir esos problemas cardíacos? Perfecto. Número uno, conoce tus números, conoce cuál es su colesterol, cuál es su presión, cuál es su glucosa y conoce cuánto debe ser lo normal. Con buen estilo de vida, con comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien, no fumar, no tomar alcohol, un buen estilo de vida nos puede ayudar a mantener una buena salud, a mantener una presión arterial, a mantener una glucosa. En algunos pacientes, desafortunadamente, hay que tratarlos con medicinas y es importante entender eso. La obesidad prenatal es muy importante para poder prevenir complicaciones. Y si hay un problema cardiovascular durante el embarazo, es importante que después del embarazo, la mujer se chequee para poder controlar ese problema. Son las recomendaciones de nuestra doctora Joana Contreras y esperamos que nuestros televidentes la sigan al pie de la letra, doctora. Mil gracias. Gracias. Y ahí escuchamos a la doctora Contreras, Go Red for Women. David, en el día de hoy queremos crear conciencia que todas nosotras nos apoyemos y nos recordemos unas a las otras lo importante que es chequear ese corazoncito. Usted lo hace por usted, pero también por su familia que la necesitan en casa vivita, coleando y feliz y contenta. Y queremos a nuestras mujeres hispanas en buen estado de salud. De hecho, hoy el Empire State Building va a estar luciendo el color rojo como parte de esa solidaridad, creando conciencia por una buena causa.